Hola, mi nombre es Mari y vamos a estar haciendo estas florecitas que les voy a estar enseñando y estos son los siguientes materiales el único material que vamos a estar utilizando es papel en este caso yo voy a estar utilizando lo que es papel foamy yo voy a estar utilizando el que tiene brillo porque pues le da un efecto más cool pero si ustedes no tienen verdad este papel pues pueden utilizar un papel normal o ponerle brillo por encima como ustedes quieran así que vamos a comenzar realmente esto no tiene una medida como tal todo depende obviamente si ustedes quieren hacer la flor pequeña, grande pues todo va a depender de las tiritas que vamos a comenzar a cortar y el largo yo no las quiero tan grandes así que vamos a comenzar a recortar una barra dos más esta última tercera la vamos a recortar un poquito más arriba y luego de esto aquí ya tenemos nuestra primera con tres tiritas nada más ahora les recomiendo verla que utilicen un palillo de ropa o algo así verla para poder empezar a hacer lo que es una trenza ya vamos a estar utilizando lo que es pega ahora lo que vamos a estar haciendo es un corte de un triángulo en esta área cortamos un pico cortamos otro pico que quede de esta manera lo viramos y ahora vamos a comenzar a echar pega y vamos a comenzar a enrollar y listo así queda nuestra flor ustedes deciden verdad de qué lado ustedes la quieren si de este lado o de este lado yo normalmente utilizo otro papel y hago un corte pues como de una hoja o de un diamante y pues así quedan más o menos las hojas entonces normalmente lo que hago es que le pongo uno en este lado y uno en este lado y luego las pego en los fondos y quedan muy bonitas en este caso como yo hice esto pues las voy a estar pegando aquí y como vieron el tamaño quedó de ese pero pueden hacer diferentes tamaños que es lo que tengo pensado hacer voy a hacer otra más grandecita y la otra más pequeñita todo depende vuelvo y repito del tamaño si ustedes la quieren un poco más pequeña es cuestión que la altura ya no sea pues obviamente tan alta ya la altura sea como por aquí o acá o como ustedes quieran verdad que sea su flor también va a depender verdad de las barras de cuán ancha ustedes la quieran así que nada espero que les haya gustado si les gustó denle like compartan el video y nos vemos para la próxima bye